Cuando tú sientes que tú vas, perdiendo fuerza por ese camino, no la vendas, no te detengas, que todo tiene su karma, así se gana en la vida la perseverancia. Cuando tú sientes que tú vas, perdiendo fuerza por ese camino, no la vendas, no te detengas, que todo tiene su karma, así se gana en la vida la perseverancia. El sacrificio de la vida Para ganarte el peso de la comida Para todos es el mismo esfuerzo Trabajo carnal, luchar a contra tiempo El sacrificio de la vida Sacrificio de la vida De la vida Chale, me identifico con los pobres, no los ricos Porque en este jale me valen Y no sé si me explico La vida no es fácil, ni pa' ti, ni pa' mí Ni pa' nadie en mí con luchar pa' sobrevivir Yo como mujer me la vivo luchando contra el machismo Que me miren como carne con su mente de cinismo Fuck that shit, I hate that kind of mierda Yo sigo mirando pa'lante y me vale verga Que no saben lo que hago y empiezan a criticar La pisa envidia de este lado ya la quiero vomitar Porque yo lucho por tirar pa' arriba Pa' tener un buen futuro y formar familia Mientras chavos pandilleros viven perdiendo su tiempo Yo les canto pa' que jales unan al resto del pueblo Es García de este lado apoyando con esfuerzo Nadie dijo que fuera fácil, solo es cuestión de empeño El sacrificio de la vida tiene más allá de las salidas Heridas, cuántas trabas tiene la vida El problema, el sacrificio, donde sea el inicio de los problemas Que tuviste que aguantar para sobresalir de este mundo Donde todo es competencia, donde la gente se altera Y nos procura inocencia La gente se humilla, todo perea propina La gente se altera con solo cruzar la esquina El círculo vicioso, la ruleta de la vida Son los mismos problemas de aquí y allá a la otra esquina El puto comercio en la esquina Los niños en la miseria, donde las madres solteras Tienen que dejar la escuela, así está el problema En poblaciones, barrios, guetos, favelas Son las mismas cosas en esta tierra Así que estén alerta, sumando la respuesta Capa 12 con García en la real respuesta Sinceramente me duele pensar cómo La vida nos pone barrera saltando la valla Seguir por carretera sin retroceder, esa es mi escena Y ese puto dinero es el que quema A una familia de bajos recursos No existe ayuda de ninguno, así es mi mundo Jamás se suman problemas, pero con mis manos buenas Salgo de casa a la pega sacando lágrimas y penas Es otro día más y me lleno yo de orgullo Con el apoyo de mi esposa y mis cachorros sumos Cada segundo de mi vida tiene esfuerzo Y si no fuera por eso, estaría más que muerto Cada paso que tengo se hace firme por el pavimento También doy gracias para el cielo Así se vive en esto, con mucho sacrificio Y con el esfuerzo poniendo bien los huevos El sacrificio de la vida Para ganarte el peso de la comida Para todos es el mismo esfuerzo Trabajo carnal, luchar a contra tiempo El sacrificio de la vida El sacrificio de la vida El sacrificio de la vida Para ganarte el peso de la comida Para todos es el mismo esfuerzo Trabajo carnal, luchar a contra tiempo El sacrificio de la vida Sacrificio de la vida Sacrificio de la vida Y remediar y remediar El sufrimiento de tantos años Y de aquel amor Que no supe valorar El reclamar Tantos momentos Me siento ajeno Esto que siento Siento que muero Siento tanta soledad que no gusto Sobrejula Cortar Activa Juvón Nos